Les damos nuevamente la bienvenida al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graff de la Escuela Judicial del Estado de México para este segundo día en el marco del tercer Congreso Nacional sobre Educación Judicial, las reformas laborales y su aplicación en el Estado de México. En uso de la palabra como moderadora de esta primer ponencia queda la magistrada licenciada Patricia Lucía Martínez Esparza, integrante de la primera sala familiar de Toluca. Sin más preámbulo y con toda esta experiencia en amparo y las cuestiones laborales y su profesionalismo, dejo en uso de la voz al maestro Ricardo Guzmán. Adelante magistrado. Pues ahí me pidieron que hablara del amparo indirecto en materia laboral, la verdad es que es un tema muy amplio, yo creo que sería más útil si hiciéramos una suerte de clínica que aunque me dijeron que iba a haber un tiempo al final, puede que lo hagamos un poco más amplio para que todos participen. ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma en amparo indirecto laboral? Pues yo no sé en el Estado de México, pero en el Distrito Federal lo que ha sucedido con la reforma, que como todos saben, se modificó la Constitución, pero seguimos esperando las modificaciones en las leyes secundarias, hay toda una suerte de rumbo. Hay algunas cosas que tenemos por cierto, como lo es que las juntas locales las absorberán los estados, las federales las absorben la federación, el tribunal burocrático se quedará como está. Eso es el dato general que todos conocemos. ¿Cómo se va a instrumentar? Pues hay toda una serie de propuestas, de rumores, ahorita que es cambio de administración presidencial, pues evidentemente la cosa toma un cariz político. Y a nosotros que somos abogados y somos los que nos encargamos de instrumentar las modificaciones en la ley, pues estamos en espera. La verdad es que este impas se ha traducido, por lo menos en el primer circuito, a nivel de colegiado en que bajó el trabajo, porque las juntas pues están en espera a ver qué sucede, entonces salen menos laudos, se resuelven menos conflictos, con mucha alegría los compañeros magistrados pues ven que bajan los ingresos, algunos tienen dificultades para poder llenar la cuenta de los egresos. Pero a nivel de juzgado se han incrementado los ingresos. El amparo indirecto en materia laboral tiene su truco. Me atrevo a decir que aproximadamente el 40% de lo que recibimos en materia laboral en el DF, que somos juzgados especializados, que hace dos años pasamos de ser seis a ser nueve, hemos visto el aumento en los ingresos. Ese 40% al que me refería son omisiones y retardos. Me da la sensación, puedo estar equivocado, de que las juntas están disminuyendo la velocidad de trabajo. En parte, muy justificadamente, porque les están quitando personal, hay juntas de trabajo a las que les han reducido a la mitad del personal. Hay juntas que solamente tienen un proyectista, cuando que tienen, por lo menos en la federal, está entre 450 mil y 500 mil expedientes en trámite. O sea, son números abrumadores. Pero por cuestiones presupuestarias, pues imagínense todo eso para un proyectista por junta, pues es imposible, ¿no? Es imposible estar al día. A nivel de juzgado, lo que se ha traducido es un 40% son estas omisiones. Hace unos días resolví un amparo donde la junta tenía ocho años habiendo citado para resolución y no lo había resuelto. Entonces, imagínense tener que esperar ocho años. Claro, venturosamente era de la anterior ley laboral, donde se siguen causando los salarios caídos, a diferencia de la reforma, donde ya sabemos que solamente se causan salarios el primer año y después son puros intereses. Entonces, imagínense tener que esperar ocho años para obtener una sentencia. Si fue favorable, pues ya salió el ahorro ahí, ¿no? Pero si no es favorable, pues es demasiado tiempo como para que primera se pueda hablar de una justicia pronta y expedita. Entonces, la falta de la resolución en la reforma, en ese sentido nos ha aumentado el trabajo, porque entonces, claro, son asuntos muy sencillos, acto reclamado, pues que no me resuelve después de que pasó el tiempo que marca el EFE del trabajo. Y lo único que hay que hacer es decir, pues se concede para que resuelva. Ahora el problema son las ejecuciones de los amparos concedidos. Hay juntas que, pues, no les da el tiempo. Yo creo que un 30, un 20% del trabajo que tenemos los juzgados de distrito en el primer circuito son los cumplimientos de sentencias de amparo. Un tema que antes era, pues, ahí secundario. Yo estuve 20 años en materia penal, ya escucharon ahí mis antecedentes. Y yo abrí los de amparo penal en el 2000 como juez y nunca tuvimos una inejecución. Cuando me pasaron a materia laboral, pues, el primero que recibí fue la novedad para mí. Luego me di cuenta que cada materia tiene sus particularidades. Los cumplimientos, por ejemplo, en materia burocrática, pues, son complicados. La gran noticia del año pasado fue que la Corte destituyó primero a un delegado del Distrito Federal, bueno, de Ciudad de México, luego a otros en Jalisco y así ha empezado a permear que al final resultó que la ley de amparo, pues, sí tenía consecuencias prácticas. Y esto en algunas delegaciones, sobre todo ahora que vienen los cambios, hay muchos delegados queriendo ser diputados, hay movimientos presupuestarios, en fin, el cambio de gobierno, pues, todos lo sabemos, es complicado. A nivel de juicio, me atrevo a decir que los que estamos en la judicatura, en apariencia somos ajenos a los vaivenes políticos, porque la ley se aplica como es. Pero los que estamos en esta materia laboral, especialmente en el tema burocrático, pues, sabemos que sí afecta, por supuesto que afecta, la tramitología que hay para reinstalar a un trabajador o para sacar una partida presupuestal o para pagar lo que le debían al Issste, al SA, en fin. Pues, hay que sacar el dinero de algún lado, ¿no? En alguna ocasión me fueron a ver los del jurídico del gobierno del DEFI y me dijeron hoy, si hoy tuviéramos que pagar todos los laudos, serían como cinco mil millones de pesos. O sea, sería casi, casi dejar sin cobrar un año a todo el gobierno de la Ciudad de México y pagar los laudos y a ver, porque eso es lo liquidable hasta ahorita. Hay muchos asuntos, ustedes seguro lo tienen presente, que mientras no reinstalen, se siguen generando. Pero en algunas instituciones públicas tienen una reglamentación muy extraña que dice yo nomás te voy a hacer un pago y para que yo te haga el pago, pues ya debiste haber reinstalado, pero para poder reinstalar se tiene que gestionar el asunto relativo al pago. Entonces, es como un callejón cerrado, no te pago porque no hay una reinstalación y no te reinstalo porque no estás dado de alta. Entonces, hay asuntos burocráticos que son eternos, claro. Cuando vieron que la corte empezó a separar del cargo a delegados, pues ya hubo quien le pensó dos veces, pero no es que no quieran, yo me atrevo a decir que que hay instituciones públicas que no es que no quieran cumplir, es que no se puede, o sea, el laberinto es… y aparte están las partidas presupuestales, eso ya lo sabemos todos. O sea, si para este año tienes tanto y a ver cómo te lo gastas, y si desvías el destino de los recursos, pues ya cometiste un delito. Entonces, los cumplimientos burocráticos son muy complicados. Ese 30% aproximado que tenemos en los juzgados de distritos en materia laboral, es muy complicado porque va colegiado, los colegiados dicen, bueno, ya hizo una gestión para cumplir, se regresa. Otros colegiados dicen que sí, lo mandan a la corte, en la corte dicen, bueno, ya hizo algo y se regresa. Entonces, tenemos años ahí en algunos asuntos y como no hay reinstalación de por medio, los salarios caídos se siguen generando. El problema de la reforma es que ha dificultado todo este procedimiento. Para nosotros como juzgados de distrito, nos urge que salga la reforma porque, por un lado, el tribunal burocrático carece de elementos suficientes para coaccionar. La ley burocrática dice, lo único que dice es multa de hasta mil pesos. Y como la ley es de hace algunas décadas, del milenio pasado me atrevo a decir, pues era de los viejos pesos. Entonces, todos los días se conceden amparo a los servidores públicos para que les hagan multas de un peso. Con toda razón los quejosos dicen, oiga, pues es una toma de pelo, ¿no? Pues sí, pero las salas del tribunal burocrático hacen hasta lo imposible, dan vista a Contraloría, dan vista al Ministerio Público, dan vista a Derechos Humanos, los mandan presentar por la fuerza pública, los arrestan y casi todas estas medidas intermedias que tienen que ver con la libertad se conceden los amparos, porque no están previstas en la ley. La ley burocrática parte del supuesto de que las instituciones públicas van a cumplir de inmediato, como si fuera viable, como lo era hace 30, 40 años, es decir, no hay problema, tenemos una partida para reinstalar y creamos la plaza y ya asunto resuelto. Pero pues la verdad es que el aparato burocrático federal y local se va adelgazando en algunos rubros, hay plazas que dejan de servir, ¿no? Yo siempre pienso, cuando iba a la Suprema Corte hace 35 años que yo empecé en esto, pues la persona que se dedicaba a mover el elevador, que eran tres pisos adentro de la Suprema Corte, pues en algún momento pasaron del manual al automático. Y hubo un tiempo en lo que los jubilaban donde lo único que hacía la persona era explicar los botones. Entonces, si eso lo reflejamos en la administración pública, pues hay puestos que se van perdiendo, pero para efectos de reinstalación, pues a ver cómo le haces, tienes que poner otro parecido, sí, el problema es que la persona no tiene las habilidades que se requieren para puestos parecidos. En fin, la reforma burocrática es todavía más lejana, no se espera que se modifique el tribunal burocrático. Los rumores que tenemos, los que estamos en esto de la materia laboral, pues son para todos lados, que se los queda la Junta, que nos van a pasar personal, hay presidentes de Junta que ya se sienten jueces de distrito, hay proyectistas que ya se sienten secretarios de juzgado de distrito. En algún momento me tocó ir como, pues no enviado, pero digamos como primera avanzada de la Judicatura Federal, y ante mi sorpresa me percaté que la Junta Federal, por ejemplo, tenía rubros muy eficaces, o sea, muy efectivos al día. Yo creo que en algunos puntos casi va a ser un error pasárselo a la Judicatura Federal, porque son trámites muy bien armados y que están funcionando perfectamente. Hay trámites de la Junta Federal que ni siquiera llegan al amparo. O sea, el índice de desaveniencia, los colectivos, por ejemplo, los registros de contratos colectivos, en general son mínimos los amparos, ¿no? Pero bueno, pues así viene la reforma. A mí en lo personal esta reforma me parece un poco desinformada, por decirlo menos, porque ciertamente hay juntas, locales, federales, tribunales burocráticos, habrá personal, pues que de veras merecía la pena que lo cambiaran o lo corrieran. Pero como sucede, pues me atrevo a decir en todas las judicaturas de México, federal, local, municipal, etcétera, los jueces menores de paz, como le digan, pues hay gente que entrega la vida en la Judicatura, ¿no? En las juntas hay personas maravillosas. Cuando empezaron a invitar a dar pláticas de amparo a las juntas locales, había una señora que tenía 40 años y lo único que le había faltado era ser presidenta de la junta local, secretaria de asuntos individuales, colectivos, del jurídico, o sea, todo. Y una persona, un sabio ahí que le dijeron, pues llegó la nueva administración, con permiso, y yo digo, pues es una pérdida, un desperdicio, gente que de veras trabaja, sabe, ¿no? Pero bueno, aquí el problema es que a veces los legisladores, me atrevo a decirlo, legislan sin conocer de cerca el fenómeno. Cuando estamos en la Judicatura vemos que, por ejemplo, el amparo indirecto en materia penal, ahora con los procedimientos orales penales, pues hay una franca contradicción con el amparo. A veces me tocó como juez de amparo penal los juicios orales de adolescentes. En la Ciudad de México muy pronto los instauraron y capacitaron, incluso a nosotros nos capacitaron como jueces de adolescentes federal, en la Ciudad Federal, que hasta la fecha, por cierto, pues me han creado los juzgados de distrito en materia de adolescentes. Pero esto mismo va a pasar en la materia laboral. ¿Qué es lo que hacen los jueces orales? Pues llevan la audiencia, la filman, y a la hora de rendir el informe, pues mandan, dice una amiga juez, mandan la peliculita, ¿no? Pues mandan todo el juicio oral. Claro, los jueces orales tienen dos, tres audiencias por día. Si medio conocen ya el asunto, puede que fijen cinco audiencias por día. En materia de amparo, cuando yo estaba en amparo penal, fijábamos una audiencia cada tres minutos para que medio nos alcanzara el tiempo a medio cumplir con los términos de la ley de amparo. A las 9.03 empezaba la primera audiencia y de ahí hasta la hora de la salida. Y había que mezclar audiencias incidentales, constitucionales, y si había alguna por ahí de novedad de actuaciones, personalidad, lo que fuera, pues había que meterla ahí. Claro, eso fue cuando éramos tres juzgados de distrito en amparo penal. Hoy creo que hay 18 y supongo que la cosa es distinta. Pero hay una colación en esta situación, porque cuando empiecen los juicios orales, pues lo que van a hacer es mandarle a los de amparo el disco. Y si el asunto de los juicios orales es que el juzgador esté presente y perciba aspectos de los declarantes, del denunciante, en este caso del trabajador, del patrón, que yo creo que sí es importante, cuando yo era juez de procesos, yo fui juez mixto en la frontera, yo sí iba a todas las audiencias, a todas, las preparatorias, las de pruebas, en aquella época, claro, era otro sistema penal, había chance de que el juez repreguntara. Y yo en la mayoría pues repreguntaba, oiga, usted dice esto, pero aquí como que le faltó. A veces le favoreció al indiciado y fue absuelto, a veces no le favoreció y fue condenado. Pero el juez de amparo pues tiene limitantes, por muy buena que fuera la peliculita, valga la expresión, en este mismo momento los que puedan ver las pantallas, se darán cuenta que la cámara está fija. Entonces, un problema, está la cámara fija, ya lo acercaron, ya lo alejaron, pero valga la expresión, el juez de amparo solo va a ver un ángulo de lo que está pasando en la audiencia. No sé si yo veo muchas películas y estoy acostumbrado a que la cámara cambie el ángulo, pero lo cierto es que una sola cámara, una cámara fija, no permite conocer, o sea, no es el mismo conocimiento el que va a tener el juez de amparo que el que va a tener el juez que estuvo presente en la audiencia oral. Este problema no se ha resuelto, siguen llegando amparos sobre juicios orales y hay una limitante, quizá la limitante más importante va a ser el número de juicios. Claro, la reforma laboral está pensada un poco a la gringa como la reforma penal, en que los mecanismos de solución prejudicial o alternativos, como le quieran decir, no sé aquí cómo le diga, resuelvan entre un 70 y un 80% de los juicios. En materia laboral se prevé que el instituto de conciliación sea un pase obligatorio para ir a los juicios laborales, se confía en que un porcentaje altísimo se resuelva en conciliación, lo cual me atrevo a decir, los señores legisladores no conocen la realidad. Hay materias donde simplemente no existe la conciliación. En Pemex, por ejemplo, la Junta Federal, no me acuerdo cuál es el número, le fui a preguntar, me dijo, no, aquí, pues sí, fijamos la fecha porque es un trámite, pero todos sabemos que Pemex no concilia. En parte derivado de que, pues como ya se desahogó la plaza, pues ya metieron a alguien del sindicato. Entonces, en materia de ejecución es un problema porque reinstalas, ahora saca al que estaba y luego el que estaba pide que lo llamen a juicio y entonces donde el que estaba en lugar de, dice, oye, pues si a mí me afectan, me tenían que haber metido al juicio laboral. Y hay jueces que dicen, sí, cierto, y va para atrás todo el juicio en contra de Pemex, ¿no? Claro, el trabajador dice, pues está bien, si me tardé cinco años para hacer un ahorrito de diez millones de pesos, ¿no? porque le suman todas las prestaciones, pues si me echo otro cinco, pues ahora el problema es que les paguen, es otro tema, es otro tema. Cuando llegué a la materia laboral, no con sorpresa, dije, bueno, no le pagaron al trabajador, se murió, viene la viuda, normal. Claro, hay trabajadores, por ejemplo, los que los rotan a lo largo de la república, donde hay cinco viudas y cinco actas de matrimonio, pero ahora sí que es otro tema. Luego empezaron a llegar los hijos del trabajador, porque se murió el trabajador y se murió la esposa, y en algunas materias ahora llegan los nietos, o sea, se murió el trabajador, se murió la esposa, se murieron los hijos y ahora vienen los nietos a ver si a ellos sí les pagan. Obvio ya cuál reinstalación, ¿verdad? Pero pues son cuentas millonarias, ¿no? Decenas de millones de pesos, son 15, 20 años de salarios caídos y todas las prestaciones. Este tema de de los juicios orales, laborales, me atrevo a decir que va a tener un pues un severo revés, es el típico caso donde la realidad y la ley pues de pronto no compagina. Ya mencioné la ley burocrática donde se parte del supuesto de que las entidades públicas van a cumplir casi que de buena fe. no tanto que sea buena o mala fe, sino que se han complicado tanto los mecanismos que incluso con toda la disposición hace poco me fue a ver un delegado, el jurídico de una delegación del DF y me decía la indicación es que paguemos, reinstalemos, acomode el lugar. Ya luego entendí porque el delegado se fue de candidato a una legislatura pues pero la intención era cumplimos acomode el lugar, o sea ya, el asunto ya había llegado a la Suprema Corte, ya ya, el asunto es cumplir, ¿cuánto hay que pagar? Es más, le depositamos aquí al juzgado de distrito, no, le tienen que pagar allá al trabajador en el ordinario laboral, pues incluso así con esa urgencia por pagar se tardaron tres meses. Eso es con toda la buena intención, imagínense cuando hay uno entre mil, ¿no? Entonces, la reforma laboral parte de estos supuestos de que la conciliación va a resolver y la verdad es que hay temas, sobre todo en materia federal, donde claro que no va a resolver, o sea, hay entidades que no concilian. Pero bueno, la verdad es que todo lo que digo yo son apreciaciones el punto de vista de la judicatura, pues a veces es distinto del que tienen los litigantes, del que tienen los legisladores. Mi percepción, por ejemplo, cuando, antes de ir a las juntas, mi intención originaria era ver un trámite de votación en contratos colectivos, porque es saber cómo le hacen esa mano alzada, le pasan el papelito, lo suben, hay sindicatos que los, usted por quién vota, en frente de todos, con honestidad valiente, dice el observador. Y hay otros donde no, todo es papelito, ahora el chiste es que sean tantos papelitos como votantes. y en este ir, entrevisté a algunos litigantes, mi impresión, por ejemplo, era que los litigantes se van al amparo laboral como único remedio para los retrasos de las juntas, de pronto les fijan fecha para el año que viene, o sea, con un año de diferencia y ahora con la nueva laboral dicen, oye, pues no, o sea, por lo menos antes para que no se generen los intereses y me paguen salarios caídos del primer año. Y las juntas con toda razón dicen, pues aquí está la agenda, a ver, dígame, ¿en dónde lo meto? No sé, a ver cómo le hace. Hay estos temas donde de pronto la realidad no compagina con la ley. En materia de amparo, pues estaremos, estamos a la expectativa, pensamos que van a empezar a llover los amparos y si son de juicios orales, pues el pronóstico mínimo es que en algún momento se van a trabar los juzgados de distrito en materia de amparo laboral, porque tener que ver toda la peliculita, dice la compañera, ver todo el juicio oral, no es lo mismo que ahora, todos lo saben, pues las audiencias se asientan que esté el juez, pero en materia de amparo ya ni siquiera es necesario que se diga oralmente los alegatos, pues ahora ya dice que en lo general son por escrito, entonces, ¿para qué tiene que estar el juez con el secretario en la audiencia? ¿No? ¿Trajeron los papeles? Sí, ¿no? Ya, está la audiencia. Si ahora lo extrapolamos, el probable pronóstico es que los juzgados de distrito con los juicios orales laborales, en el mejor de los casos que se lleguen a conciliar el 70%, que se me hace altísimo, pues se van a inundar, ¿no? Entonces, para efecto de la instrumentación de la reforma laboral, solo nos queda esperar, ver si hacen juzgados con facultades de conciliación, me queda claro que tienen que pasar por el instituto de conciliación, eso ya lo avisaron, ya está en la ley, pero es muy probable que los juzgados tengan incluso que ver si se revisan los convenios, o sea, nos faltan muchas cositas. lo que ahora hacen las juntas es que se presenta el convenio, le checan a ver si en teoría no hay algún derecho básico ahí perdido o renunciado, y pues aprueban el convenio, ya, es como si fuera laudo, ¿no? Nos falta ver si el instituto va a tener esa facultad, el instituto de conciliación y mediación, si va a tener esa facultad de calificar los convenios, porque si se lo dejan a un juez, pues, tendríamos que empezar a hablar de algunas centenas de jueces del distrito. Entonces, la verdad, estamos en espera, hay puntos muy sencillos que pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de estas reformas, por ejemplo, las juntas, lo que hacen es poner una barandilla y por cada mecanógrafo hay una audiencia, y el secretario está dándose sus vueltas, los mecanógrafos terminan siendo una suerte de secretario bis, porque son los que los llevan la audiencia, ¿no? Y el secretario está atento, oiga, no, algún problema, algún abogado, oiga, le estoy diciendo que la prueba pericial ya me la quiere desechar, no, a ver, pero legalmente se supone que cada junta está siendo precedida por el presidente, la teoría es que está el mecanógrafo, el secretario y el presidente, por lo menos, digo, cualquiera que conozca las juntas sabe que el presidente en la vida está ahí, está ahí nadando en un cerro de expedientes tratando de revisar el acuerdo, sacar los laudos, corretear al proyectista, contestar los benditos informes de los juzgados de distrito y nunca está ahí. La otra opción es como en el burocrático, donde el secretario de acuerdos con facultades legales lleva las audiencias y entonces se da un, valga la expresión, un magistrado bis, porque el secretario de audiencias toma la resolución. Tuve un asunto que me acuerdo perfecto porque es de un amigo común, donde el secretario de audiencias impuso una multa dentro de la audiencia, en apariencia era lo correcto, tiene facultades, no hubo cumplimiento de multa, pero luego el presidente, el magistrado presidente de esa sala, pues ya le pasa en la acción y te dice, oye, pues no, acá tenemos una suspensión del juez de distrito, no podía saber aplicar esa multa. Y entonces el magistrado ya luego hizo su acuerdo de regularización, etcétera. Esto que es muy sencillo, que es la vida real, la vida práctica, lo que todos los que están en materia laboral conocen, pues tiene dos implicaciones muy importantes. Una, ¿la ley va a facultar a los secretarios a llevar las audiencias? Sí o no, porque si no, pues todos necesitamos en vez de 10, 15 secretarios por juzgado de distrito, vamos a necesitar 10, 15 juzgados de distrito para sustituir a una junta. Si sí le van a dar esa facultad, entonces necesitamos un espacio distinto, porque se expone que si el juez de distrito va a presidir cada una de las audiencias, pues necesitamos un mini auditorio donde vayan las partes, etcétera. si no va a presidir, pues nomás necesitamos una barandilla donde haya igual como en la junta local, una mecanógrafa eficaz, tal vez un secretario por audiencia o uno para todas, ¿no? Entonces, esta diferencia que de entrada es la primera que a mí se me ocurre como juez de distrito, quién va a llevar las audiencias, quién tiene facultades, cuáles son las características de ese secretario, se va a traducir en ver si necesitamos juzgados de distrito como los que hoy conocemos, los mixtos, donde hay cubículos, cuando yo estaba en un juzgado mixto, en cada cubículo había un, como no había una reja de prácticas más que en una secretaría, la única manera de medio llevarlas al mismo tiempo y estar ahí brincando, pues era poner una audiencia por privado con un policía, con el indiciado o procesado y pues el juez estar ahí dando vuelta, que era lo que yo hacía. Esto que es, de pronto, como básico, seguramente a la gente que no está en la judicatura dirá, ¿eso qué importa? ¿queremos cambiar de las juntas corruptas al Poder Judicial que todo lo puede porque tiene mucho dinero? Pues la verdad no, hay que empezar a ver cuáles son las facultades de los secretarios, cuáles son las facultades de los jueces de distrito, va a haber juzgados de distrito para pura conciliación, solamente para verificar los convenios, va a haber otros de pura ejecución, cuando estamos en antes de que la corte empezara a separar del cargo a los funcionarios públicos, pues era tal el número de asuntos en ejecución de amparo indirecto laboral, que se empezó a ver si se hacía un juzgado de distrito, uno o dos, solo para ejecuciones de amparo. Entonces, todo esto está en el aire, hasta en tanto no tengamos la reforma secundaria. me dijeron que diera un tiempo por si alguien quería participar, en teoría ya es el tiempo, no sé si alguien quiera participar. ¿Alguien quiere hacer algún cuestionamiento al respecto o en las cuestiones que ahora nos esperan en un futuro, alguien quiere participar? Levante su mano, por favor. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a quien tiene la experiencia sin duda en estos detalles que a veces cuando tenemos una nueva ley pensamos que va a ser perfecto, sin embargo quienes estamos en el hacer diario en este aspecto pues el experto, el maestro Guzmán, pues quién más va a saber que él, con toda su trayectoria. Sí, la idea, lo hemos comentado el consejero y yo, la idea es hacer más adelante como clínicas de amparo indirecto, específicamente en materia laboral o talleres de amparo indirecto, por ejemplo, qué delitos y sanciones enfrentan las partes. De pronto la gente dice, no pasa nada, ponle ahí una mentira, ah no, te puedes ir a la cárcel o la autoridad dice, bueno, luego lo rindes el informe, no pasa nada, ah no, multa y te la van a cobrar a ti en lo personal, no a la institución. Entonces, digo, la idea es más adelante hacer una suerte de talleres, de clínicas, del día a día, oiga, yo tengo un asunto donde me dijeron, pues sí, digo, a veces se tratan las clínicas, porque si yo vengo y les leo la ley y van a decir, no, para eso no hace falta venir al instituto a escuchar a un abogado, la idea es que sea práctico el asunto, entonces, pues si tienen alguna pregunta práctica, si hay litigantes, casi que se valen, casi, se valen consultas. A ver, por favor, apóyenos con el micrófono, aquí adelante, Sandro, por favor, a la compañera. Y después al compañero que está atrás, por favor. Buenos días, mi pregunta va encaminada un poquito al tema de los derechos humanos, que se ha venido ya tocando en el tema laboral, entonces, específicamente y desde su particular punto de vista, existiría violación a los derechos humanos del empleador cuando se subsana la deficiencia o se aplica la deficiencia de la queja en el amparo o ahora con la reforma que se menciona que cuando una demanda sea deficiente, el tribunal o la autoridad en este caso va a llevar el juicio, puede subsanar esas deficiencias, ¿existirá entonces violación para el empleador en sus derechos humanos? No, desde luego que no hay, ya hay jurisprudencia viejona, me atrevo a decir, de la décima época, donde se establece ya que la suplencia de la queja para una de las partes, en este caso del trabajador, no es violatoria de derechos humanos, no atenta contra los principios de igualdad, no atenta contra el debido proceso en cuanto a que las partes puedan contender en igualdad de circunstancias. Hay jurisprudencia ya al respecto, y en términos generales hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el juicio de amparo mexicano en su parte total, valga la redundancia, el juicio de amparo como tal es acorde a todos los derechos humanos pro salvo, porque en esencia es la vía más eficaz para que el ciudadano se proteja de los actos de autoridad. Entonces ya hay jurisprudencia que dice palabras más, palabras menos, así como está la ley de amparo por efectos de derechos humanos internacionales, está bien. Y hay mucha jurisprudencia interna donde dice el tema de la suprencia de la queja no es violatoria. Yo me atrevo a decir que los derechos humanos en materia de amparo laboral van implícitos en la tramitación del juicio de amparo. Quizá la parte más destacada sea el debido proceso, la rapidez, ya lo que ya comenté, pero el derecho sustantivo, la situación de derechos sustantivos que se realiza en amparo, en ningún momento es violatoria de derechos humanos, ya hay jurisprudencia al respecto. Yo creo que por eso la reforma laboral a lo mejor está tardando, porque la reforma penal como sea fue adjetiva, fue nada más cambiar los procedimientos. El código penal federal está igualito y los códigos penales locales están igualitos, hay un nuevo trámite. Pero la reforma laboral tiene mucha dificultad, porque digo, yo como juez de distrito en amparo indirecto estoy preocupado por el trámite, pero los colegiados han de estar tronándose los dedos para ver cómo cambian los derechos sustantivos. Entonces, yo creo que no hay ninguna violación de derechos humanos y el tema de la suplencia de la queja ya está, valga la expresión, más que dictaminaron jurisprudencia, de que está bien, ¿no? ¿Sí es la pregunta? Allá el… Buenos días, mi pregunta es respecto si esperan con las leyes secundarias faculten para que tengan los juez de distrito poder resolver sobre violaciones procesales y no mandar todo al fondo y entorpecer los asuntos. Entonces, ojalá, ojalá. De algún modo en tema de cuando el acto reclamado son incidentes, incidentes de liquidación, ¿no? Cualquier tipo de incidentes. Competencia, porque es otro tema, no todos los incidentes son competencia de amparo indirecto. De algún modo ya hay esta facultad, la jurisprudencia, que ya tiene muchos años también, dice que cuando atacas una resolución, que no es la definitiva, que le toca a la cual del distrito, es el momento prosal para reclamar violaciones al procedimiento. Entonces, no es raro conceder el amparo para que se deje sin efecto la resolución de liquidación y se le admitan pruebas, por ejemplo, a la parte patronal, o sea, ya hay esa facultad. Supongo que usted se refiere a las pruebas dentro del juicio para evitar que… pero… Reposiciones, reposiciones, claro. La verdad es que es un tema muy opinable porque hay litigantes que dicen si me hubieran admitido la prueba desde el principio, otro laudo me hubiera salido. pero el razonamiento de la ley de amparo es, pues ahora sí que espérate a que se resuelva porque si de todas maneras ganas, de nada hubiera servido que desahogaras tus pruebas. Y hay que decirlo, hay litigantes que ofrecen pruebas, sobre todo cuando estaba esto de los salarios caídos indefinidos, que el asunto era alargar a lo más el juicio, ¿no? Ahora se intenta menos en ese sentido, pero el argumento de la ley de amparo, pues habrá quien diga pues sí, pero no, pero el argumento yo creo que sigue vigente, espérate a ver si pierdes y entonces ya reclamas, porque si resulta que ganas, pues mejor que ganes rápido a que ganes después de varios meses, ¿no? Yo no sé si se van a estas facultades, yo creo que la ley de amparo en ese sentido pues sigue vigente. Lo sorprendente por cierto es que en este momento no se habla de modificaciones a la ley de amparo, se habla, claro, modificaciones a la ley de feo del trabajo y algunas leyes de donde va a derivar, la ley orgánica, va a haber nuevos jueces de distrito en materia laboral, en trámite laboral, en ejecución laboral, no sé esto que comentaba yo de los secretarios, se va a modificar la ley orgánica, pero este tema que, pues claro que es importante, ¿no? Hay cantidad de amparos directos que nomás están reponiendo, reponiendo, ya después de cinco amparos ya se dicta la de fondo y no faltará una de las partes que diga para esto me tuve que esperar cinco amparos, pues no hay ningún dato al respecto, me atrevo a decir, yo he participado en algún mes de trabajo y nadie se ha planteado este tema, habrá que ver cómo viene la ley secundaria. ¿Alguien más? acá la abogada, allá le ganaron, pero bueno. Ahorita después hay que enfrentar, a ver, toma. Sí, allá le hicieron, primero las mujeres, sí se iniciaron. Hola, buenos días, soy la licenciada Maytel Uribe Sánchez, presidenta de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Muchas gracias por sus comentarios y todo lo que nos ha apoyado. Yo en realidad sí quisiera hacer una, pues una pregunta, en realidad, yo creo que es sabido por todos la situación actual de todas las juntas de conciliación, tanto a nivel local como federal, respecto a la falta de presupuesto, falta de personal, falta de infraestructura que no nos permite desempeñar el trabajo como debiéramos y cumplir los términos legales, tanto que establece la ley federal del trabajo, inclusive muchas veces la ley de amparo. Mi preocupación es que en la práctica sabemos que en la tramitación de los amparos directos, la autoridad responsable que somos nosotros, somos auxiliares para llevar a cabo el emplazamiento a todos los terceros interesados. Sin embargo, ahora en la práctica es alguna situación preocupante para nosotros como autoridad responsable que los juzgados de distrito están solicitándonos que emplacemos nosotros a los terceros interesados en términos del artículo 27, nos están concediendo término de tres días con el apercibimiento que de no hacerlo nos harán efectiva multa. Esto realmente es muy preocupante para nosotros porque finalmente se señalan a terceros interesados a personas o instituciones que se encuentran fuera de la jurisdicción de Toluca en este caso. Entonces, mi preocupación me encaminada o quisiera saber si nosotros como autoridad responsable pudiéramos o existir un fundamento legal para defender esa situación y hacerles saber al juzgado de distrito que ellos son los que deben de practicar ese emplazamiento. Claro. Mire, por ejemplo, este tipo de preguntas son lo que nos daría pauta para una clínica que hiciéramos en relación con la Junta porque al final lo que a todos nos interesa a la Judicatura Estatal, a los jueces de distrito o por lo menos desde mi punto de vista es que el barco completo judicial jale. Yo no creo que las juntas sean mi enemigo ni que el Tribunal Estatal sea mi enemigo. todos vamos y hasta aunque me costó algunos descalabros nunca pensé que PGR fuera mi enemigo cuando era juez penal. Hay instituciones que de pronto sienten como que estos juecesitos caen, ¿no? Digo, yo creo que podemos hacer esto, le voy a contestar pero me parece por ejemplo que es una materia muy propicia para hacer una clínica. Ahora, la pregunta en concreto. ¿Qué mecanismos tienen las juntas para combatir la determinación de los jueces de distrito? Hay jurisprudencia vieja que dice que ya no se pueden reclamar las resoluciones de los juzgados de distrito excepto cuando los multe y eso está clarísimo. Si a mí me multas por supuesto que me puedo defender. Entonces, paso uno. Yo le diría hay que recurrir así como los litigantes la consigna es recurre todo y sálvate. ¿No? Oye, es que me pides que recurre. Yo meto una queja porque juez de distrito pues eso te toca a ti, no a mí. Ah, no cumples, multa, meto otra queja. Queja procesal, recurso pues. Hay quienes les gusta litigar con quejas en la judicatura pero es poco útil porque no son tan rápidas como las quejas procesales. El colegiado hay quejas que tienen 24 horas para resolver y ahora como lo comentaba como han bajado los ingresos las quejas incluso las no urgentes hay unas que salen la misma semana en que las mandamos. Lo cual está bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Los procesales son el recurso. ¿Cuál es el recurso? La queja. Entonces, requerimiento, queja. Aquí no sé cuántos colegiados en materia laboral hay. Son dos tribunales. Allá en el DF tenemos 18. Entonces, en el DF por pura probabilidad, claro, no estamos en el DF pero allá por pura probabilidad puede que un colegiado le dé la razón. Aquí con menos colegiados pues menos probable. Puede que incluso compartan criterio o puede que no. Los plenos de circuito que todos conocemos en la nueva ley de amparo realmente han, creo yo, le han dado mucha dinámica a esto de los criterios definidos por circuito. Entonces, la respuesta procesal sería, pues usted tiene que recurrir todo. Si el colegiado le dice, no hombre, aquí no procede la queja. Por lo pronto, usted ya está presentando argumentos. Este es un tema muy delicado y muy interesante porque uno como juzgado de distrito a las autoridades pues le está haciendo requerimientos. En algunos casos, yo lo vi por ejemplo en materia migratoria cuando estaba el juez de amparo penal, después de 10, 20, 30 requerimientos, alguien en migración, en las estaciones migratorias decía, y no tendrá razón el juez, no tendríamos que cambiar aunque sea el mecanismo de traductores. Y yo me di cuenta que después de unos meses de pronto cambiaron. No sé si me hicieron caso a mí o a otros jueces, pero alguien dijo, bueno, por lo menos nos vamos a evitar los amparos y en una de esas hasta es más eficiente. ¿Por qué viene a colación? Porque si usted recurre diciéndole, oye colegiado, la obligación de notificar al tercero en los amparos indirectos es del juzgado de distrito, lo dice el artículo tal. A menos, que eso es muy sencillo, a menos que en el juicio laboral ordinario la parte hubiera señalado como domicilio para ser notificados los estrados de la Junta. Ahí sí. Eso yo lo hago. Oye, si se apersonó al juicio y señaló los estrados, pues nomás métele otro numerito al boletín laboral. El problema es cuando no señalan claro, eso me queda claro. Yo creo que si ellos señalaron el domicilio, es procedente. Si no señalaron, pues con todo respeto a los compañeros jueces, insisto, aclaro, es una charla académica, ¿no? Si me mandaran aquí de juez de distrito, puede que no lo haría como juez de distrito, no lo sé, es una charla académica, pero yo sí creo que la obligación de notificar tercero es del juzgado de distrito. Yo lo que le recomendaría es impugne y hágale ver a los colegiados y también a los jueces, porque hay muchos jueces que, a ver qué, por qué recurre, a ver, y a lo mejor sucede el fenómeno inverso, si usted recurre, recurre, en algún momento alguien va a decir en el juzgado de distrito, a lo mejor tiene razón la presidenta, no somos nosotros, dile al actuario que no se haga chistoso y que vaya… No sé si está contestada la pregunta. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Tomamos la última pregunta, por favor, licenciado, adelante. Buenos días, lo bueno y lo malo de darles el uso de la palabra, primero las mujeres que ya nos ganaron la pregunta, pero la encaminaríamos en este sentido, nosotros tenemos a veces algunos recursos sobre resoluciones interlocutorias que a veces los juzgados nos dan 12 horas, entonces, vamos, uno tiene que desahogarlo, el acuerdo, la notificación y llevar el oficio que es algo que esperemos que prontamente la comunicación se mejore y entonces no estamos apercibidos, estamos amenazados de multa y resulta que a veces los juzgados están en la Ciudad de México o en Ciudad de Zahualcó y resulta que el término para llegar a ese lugar no nos alcanza en el tiempo. Nosotros hemos tratado de llamar por teléfono para que, por lo menos en el horario, ahí está su apercibimiento, si no lo cumple, sanción. Entonces, digo, ahí creo que los juzgados del distrito les falta, dicen conocer, en el caso de nosotros que somos del Tribunal Estatal de Consideración de Habitraje, dicen conocer, como en el caso de usted dice, que hay disminución en los recursos humanos, presupuestos, muchas cosas, pero en la realidad, en la sanción, desconocen. Entonces, sí creo que tendrán que hacer un poquito de introspección hacia sus tribunales en cómo está la problemática en los estados. El Poder Judicial de la Federación no se parece a nada a un tribunal estatal. Entonces, sí creo que los juzgados tendrán que estudiar sobre esas sanciones. Bueno, entrar, yo le diría lo mismo que la Presidenta, o sea, recurrir, dice el aforismo jurídico, recurrir no empobrece, conceder es lo que aniquila, revocar es lo que aniquila. Entonces, yo le diría lo mismo, usted recurra a todas las determinaciones. Yo preguntaría si en su institución no han hecho el convenio este de notificación electrónica. Bueno, pues yo le diría antes que otra cosa, ya sea a través, no sé, el organigrama estatal, pero lo que tiene que hacer ahorita saliendo es ir a decirle a alguien de donde se trabaja, oye, dice un juez de distrito que hay una onda de convenios de notificaciones electrónicas, nos urge para ayer. En el distrito federal, las juntas locales y federales, con esto han, la vida ha sido otra. Claro, luego vienen los requerimientos porque no escanean bien o mandan un tomo con faltantes de 50 pojas o las mandan, pero es otro tema. Aquí lo que importa es, como dice usted, si el asunto es por horas, yo le diría primero, busque ese convenio, el Poder Judicial de la Federación está abierto totalmente a este tipo de comunicaciones y ha modificado muchísimo porque llegan los informes, pues algunos así, llegan dos minutos antes de la audiencia constitucional. Finalmente, el sistema de notificación electrónica señala la hora en que usted lo mandó. Hay algunas juntas que para evitarse la oficialía de partes común lo hacen a las 7 de la mañana y entonces cuando abren la oficialía a las 9 de la mañana pues empiezan a imprimir o a avisar. Hay algunos que ni siquiera hay que imprimir por parte de usted, o sea, escanean y mandan el cumplimiento. Entonces, a reserva del aspecto procesal, le diría, pues ya se tardaron en hacer el convenio de electrónico, no sé las condiciones de aquí para allá, pero en términos generales, en términos generales, lo único que requeriría sería la computadora, un escáner y en algunos casos ni eso, porque lo que hacen algunas juntas es mandar directo el acuerdo con una certificación obvia, que dice este acuerdo corresponde al que se dictó en el juicio laboral tal y está firmado por todos sus, como le hacen algunos, bueno, muchísimos órganos full diccionales. Entonces, ni siquiera necesita el escáner en algunos casos. Yo lo que le sugeriría es esta situación y como decía con la presidenta, pues hay que recurrir para ver si en algún momento los juzgados de distrito se percatan de las limitaciones presupuestarias que se traducen en menos personal, menos equipo, en alguna ocasión desde algún exhorto con la junta de Oaxaca y le decía pues mándemelo por fax, aquí no hay fax, bueno, mándelo por correo electrónico, ¿cuál computadora? Estamos con las mecánicas. Dije, bueno, pues váyase al café electrónico y que ahí le ayuden, ¿no? Si usted me lo manda por correo, hay un mecanismo, hay una jurisprudencia vieja que refiere cómo verificar los faxes, que la clásica era que te llegaba el fax, te ponía el teléfono, uno hablaba, había fedatarios de los dos lados y en una llamada de tres minutos nos mandaban un fax de, cuando estaban en penal los incomunicados del norte, ¿no? Los detenían en la frontera y los llevaban a ciedo a la Ciudad de México, pues era una monserga los emplazamientos. Entonces, llegó el momento de que fax, fax, ¿no? Entonces, serían algunos comentarios, me encantaría hacer más, no sé si para irnos el licenciado quería comentar algo o ya no hay tiempo, no sé. Me parece que el tiempo ya tenemos aquí a la otra expositora, entonces, si me lo permiten, pues cerramos y terminamos, le damos un aplauso aquí al maestro, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!